Corleto, Hernández, el kick de Hernández, repone Ruggeri, el kick de Ruggeri, Felipe que va, Corleto, sigue Corleto y se va, y se va Corleto, y sigue Corleto, lo corre Patrenó, busca apoyo Corleto, la tiró, fe Emanuel que la tiene, hace la pausa, Albacete que recibe, va Hernández, va Hernández, vete, se pase, Rivas Álvarez que va, Rivas Álvarez que va, el try de Argentina, va el try, 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 try de la Argentina, el try de la Argentina, la nota Federico Martín Aramburú, try de los pumas de toda la cancha Corleto, que contraventiste Dani, que contraventiste Dani, para el try de Fede Martín Aramburú. Excelente lo de Nani Corleto, reclamaban que no estaban habilitados los jugadores argentinos, los franceses, y Nani Corleto arranca desde el fondo, desequilibrando, juntando cuatro marcas, después tirando la pelota hacia adentro, aparece Emanuel, aparece Albacete, aparece Hernández, por afuera había superioridad numérica por parte de la Argentina, Rivas Álvarez toma marcas, y esto es try de Federico Martín Aramburú, gran try de los pumas, que ganan 22 a 3, Francia estaba para el cachetazo, y el cachetazo se lo dio Federico Martín Aramburú, tras una gran contra de Nani Corleto. Impresionante lo de Nani, pero prestemos atención al pase que hace Hernández, para el supuesto lado malo de las habilitaciones, de izquierda a derecha el pase que mete de 30 metros, un try de rugby champán.